Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido. Yo soy Estéritu Ralde y este es un episodio de Q&A. Si tú no tienes muy claro cuál es la visión de esa mujer en la que te puedes convertir, hay una herramienta hermosa que se llama rapé. No es una, es trabajar con plantas, pero no es, no es psicodélica. No vas a sentir como ninguna, no vas a tener visiones, no vas a tener ninguna de esas cosas. El rapé está hecho de tabaco y de cenizas de flores y de raíces y el rapé se sopla hacia la nariz. El rapé es una mezcla de, en su mayoría es tabaco, pero generalmente hay mezclas donde se le meten más plantas medicinales. Pueden ser hierbas, flores, raíces, que generalmente pasan por un proceso de quema para sacar las cenizas y se genera este polvito súper finito. El rapé puede ser administrado por alguien a ti con una pipa larga o puede ser autoadministrado con una pipa personal. La sensación del rapé es muy intensa, es fuerte, y te voy a decir para qué sirve. Descalcifica tu glándula pineal. Ahí en el centro de tu cerebro tienes una glándula muy importante que es la glándula pineal. La glándula pineal está completamente relacionada con tu tercer ojo. Y tu tercer ojo es digamos que el punto de inicio de cualquier manifestación. Si tú lo puedes ver en tu mente, lo puedes crear. Si tú no te lo puedes imaginar, no lo puedes crear. Y muchas de nosotras tenemos una glándula pineal tan calcificada, y te voy a decir, la calcificación de la glándula pineal viene por cualquier cosa artificial, colorantes, edu-colorantes, azúcar, cigarro, alcohol, pantallas azules, el celular, la computadora, una vida de carencia, relaciones tóxicas, una vida de no ser vista. Muchas cosas calcifican tu glándula pineal. Esta medicina ancestral, el rapé, ayuda a descalcificar esa glándula pineal a través de volver a activarla para que tú puedas activar tu tercer ojo y ser capaz de ver la mujer que siempre ha sido. Si tú quieres manifestar la persona que siempre ha sido, vas a tener que abrir tu tercer ojo. No digo que esta sea la única manera, pero te dije que te iba a pasar todas las herramientas que yo he encontrado que en esta década me han abierto un mundo de posibilidades. Mi pregunta es respecto al rapé. Lo compré y vienen tres frasquitos. Entonces, lo empezamos a incorporar. Me puse a investigar lo que encontré. Y entonces, viene con su aplicador. Lo hice con mi esposo. Lo hicimos intencionado, bajo meditación, enfocándonos a esto. Mi pregunta es, ¿el rapé se puede usar todos los días? O puede ser como uno lo quiera administrar. Ejemplo, yo le decía a mi esposo, ¿podemos hacerlo? ¿Por qué? Porque lo venimos haciendo siete días seguidos. Y esta fosa nasal me gritó cañón. Y le dije, ¿sabes qué? Ya no aguanto. O sea, ya bye, no aguanto. Entonces, le dije, lo que podemos hacer si no hay este tema de platicarlo con alguien que ya lo sepa. Entonces, a mí se me ocurría que lo hiciéramos los lunes, nuestra ceremonia como lo hacemos, para intencionar toda la semana. Y esa es una. En ese caso, con el rapé, en cuanto a la aplicación. La pregunta dos. En el tema que, este, yo creo que va más a este tema, que aquí es Ney, que lo puse en Sherpa. Pero bueno, no importa. Noté, me di mis tiempos después de la pregunta, que empezamos a administrarnos el rapé. En el tema energético, hablando sexualmente, tuvimos una experiencia muy padre, en donde nos enfocamos, pero nosotros ya habíamos oído hablar que cuando estás en el clímax, tu ejemplo, en mi caso, yo quiero mi certificación, mi certificación, bueno, gracias por mi certificación, ¿no? Entonces, quien está más relacionado en ese tema es él. Entonces, él más o menos me va diciendo, el chiste de esto que no intencionamos la actividad sexual. Sin embargo, nos pasó algo muy chingón, que fue, en mi caso, y ya lo hablamos, fue que cuando estaba en el clímax, yo no lo pensé, no lo intencioné, y yo pensaba en mi rango de manager, pero me pasaba esta sensación de expansión, pero esta energía, porque me temblaba todo, pero al mismo tiempo este goce de seguir, ¿sabes? Y entonces, fue, y ya, él lo sintió, lo hablamos, y terminamos como después de una sesión de Bredward, así todos temblorines, y pudimos hablar cosas, y fue, o sea, muy chingón, porque fue así como que penetrar de una manera, ay, no sé, es hasta, como dice el libro, pide y se te dará inafable, no sé cómo describirlo, ¿sabes? Pero queremos volver a sentirlo, o al menos yo sí. Entonces, ¿cómo lo hago más, este, pues a mi vida más, este, y pues manejable, o cómo se dice, moldeable, o lo incorporo? Esas son mis dos preguntas. Ok, va a la primera. A ver, el rapé es tabaco, ¿no? El tabaco es una planta maestra, es medicina ancestral, obviamente es, lo consumimos diferente a como estamos acostumbrados a pensar que el tabaco se consume. No todo el tabaco es para fumar. También este tabaco es para despertar, descalcificar la glándula pineal y tener una, empezar a tener una relación con la medicina. Ahora, aunque el rapé no tiene ninguna, no es un enteógeno, o sea, no tiene ningún efecto psicodélico ni nada de eso, también tenemos que empezar a generar una relación con la planta. Entonces, me encanta que lo estés haciendo de manera ceremonial, intencionado, ¿no? Que lo estés compartiendo con tu esposo, está espectacular, pero tal vez iniciar de todos los días de jalón fue muy fuerte para tu cuerpo, ¿no? Entonces, sí se puede hacer diario el rapé, pero tal vez no de inicio diario. Tal vez es ir construyendo el caminito hacia que tú lo puedas hacer tan frecuente como quieras. Ahora, todas las medicinas tienen que ir, o sea, el uso de todas las medicinas ancestrales, de todas las plantas, desde el té de manzanilla, debería de ser algo que le preguntamos al cuerpo, ¿no? ¿Qué se te antoja? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Lo necesitas o no lo necesitas? Y si lo quieres tomar de manera ceremonial, entonces conectar con la intuición va a ser lo más importante. ¿Cómo conectamos con la intuición? Esto ya lo sabes, pero te lo recuerdo. La intuición nos habla a través de expansión o contracción del cuerpo, ¿no? La intuición no checa con la mente. La intuición es como una reacción de, ay, sí, sí, no, no. Sentimos esa contracción. Entonces, por ejemplo, en ese momento donde tú dijiste, ay, no, ¿sabes qué? Paso. Hoy paso. Esa es contracción del cuerpo. Quizá esa la sentiste desde antes. Quizá la sentiste tres días antes de que dijeras, literal, mi nariz, ¿no? Entonces, hay que escuchar el cuerpo, qué es lo que te dice, ¿no? Entonces, primero, seguro sentiste mucha expansión. Quiero, tanto quiero, que me llevo a buscarlo, comprarlo, tenerlo, platicarlo, sentarnos en ese momento donde lo vamos a hacer por primera vez. En todo eso, seguramente estabas emocionada, contenta, implementando algo nuevo con tu esposo. Todo eso es expansivo, ¿no? Pero en el momento en el que al día siguiente te haces la pregunta, ¿quiero volverlo a hacer hoy? Tal vez la respuesta es sí. O tal vez dices, es que me voy a dar un par de días de descanso. Y después vuelves a llegar a la expansión. Entonces, así vamos haciendo una relación de la medicina con mi cuerpo. ¿Cómo mi cuerpo la procesa? ¿Qué tan fuerte le estoy soplando? ¿Qué tanto estoy cargando la pipa? Todo eso tal vez es un rollo de empezarlo a modular un poquito. Ahora, otra cosa que es interesante es que hay muchos tipos de rapé. Te voy a enseñar mi botiquín de rapé para que te eches un ojito. Y yo voy por el mío rápido para que te diga cuáles tengo. Alguien, cuéntanos en el chat, ¿quién más sintió el llamado a comprarse su rapé, a googlear esta medicina? Si no, no pasa nada. Mira. ¿Sale literal? Todo este es mi botiquín. Bueno, el botiquín que me traje de México de rapé. ¡Wow! Todo este es mi rapé. Entonces, tengo de todos tipos, cada uno de estos botecitos es diferente. Por eso los tengo volteados, porque veo primero la etiqueta, ¿no? Claro. De cómo se llaman. Tengo mi favorito, tengo los más complicadones. Pero bueno, se los enseño para que sepan que hay de todo tipo de rapé, donde la base generalmente siempre es tabaco, pero donde las mezclas juegan con otro tipo de raíces, flores, incluso corteza de diferentes árboles, todo finamente molido, de manera que quede este polvito tan, tan, tan suavecito, ¿no? Tienen diferentes colores. Algunos que son muy cafés, algunos que son muy verdes. Yo les voy a enseñar, por ejemplo, este es muy café, pero un poco blancuzco, ¿no? Café blancuzcón. Pero si les enseño, por ejemplo, este está como más blanco, ¿no? Y hay más cafés, hay muchos como muy, muy verdecitos. Entonces, son diferentes cosas que están en la mezcla, lo cual obviamente puede incrementar lo fuerte que se sienta, ¿no? O lo suavecito que se sienta. Hay unos que sienten muy frescos, hay unos que se sienten muy picosos, ¿no? Entonces, también por ahí vas a darte un poco el tiempo de ir. Mira, primero que nada, los conseguiste. Estoy segura que llegaron a ti por un proceso de serendipia, ¿no? Entonces, seguramente tienen los correctos para tu inicio con este tipo de medicina. Pero conforme vayas desarrollando esta relación, va a empezar una curiosidad. Si esta medicina explota en tu vida, va a empezar una curiosidad por ir haciendo tu propio botiquín. Y en ese camino vas a encontrar que hay rapés de noche, que hay rapés de día, que hay rapés que te pueden funcionar mucho para despabilarte y volverte muy creativa, incluso conectar más con tu energía masculina cuando quieres, pues no sé, quizá hacer cosas que te dan flojera en otros días o que te retan mucho porque es demasiado orden, lógica, números, vete a saber. Y también hay otros rapés que te pueden conectar mucho más con la energía de tener una noche reparadora, de tener sueños lúcidos, de conectar más con, quizá, con algo de tu subconsciente, ¿no? Entonces, todas las mezclas tienen esos diferentes como atributos, ¿no? Que te pueden funcionar para diferentes dinámicas en diferentes momentos del día, ¿va? Hay veces que yo he hecho rapé dos veces en un mismo día, ¿no? Rapé de la mañana para hacer todo mi día y estoy tan enamorada de que me funcionó tanto que luego quiero hacerme mi rapé de noche, ya para irme a dormir y demás, ¿no? Entonces, lo puedes utilizar tan frecuentemente como tu cuerpo te lo pida, pero lo importante es que hagas ese check-in. Lo quiero hoy, es un buen momento. Estoy queriéndolo y siento la expansión de mi cuerpo o me siento medio aflojerada, pero es mi mente que quiere hacerlo para ver qué pasa, ¿no? Entonces, hacer ese check-in es súper importante, ¿va? Ve escuchando tu cuerpo, dale un descanso, hazlo cuando tengas ganas, ¿no? Cuando regrese esta expansión, de seguir creando esta relación con el tabaco y trata también de ser gentil con la fuerza con la que soplas. ¿Tu pipa es de las triangulares? Sí. Ok. Esa, esa pipa es personal, ¿no? Entonces, tú misma vas, este, soplando quizá un poquito más suave, ¿no? No le va a dar, ¿no? Porque igual le ha sido muy brusco. Duele. Ok. Entonces, vele soplando suavecito, 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 hasta que sientas que todo el polvito se fue. Bueno, si tuvieran una pipa que compartan, tú y tu esposo, como estas, es, yo le soplo, ¿no? Tú le soplas a él y él te sopla a ti, ¿no? Puede ser una práctica muy linda para ambos compartir eso, pero pues hay que, ¿no? Suavecito, despacito, ¿no? Para ser gentil el uno con el otro, ¿va? Y conforme vayan desarrollando esa relación con los instrumentos, con las pipas y demás, va a llegar el punto en el que sabes exactamente qué tan fuerte y qué tan profundo el soplido, ¿sale? Ok. Ahora, es normal que se sienta fuerte. O sea, es normal que se sienta fuerte. Pero es diferente que se sienta fuerte porque me entró hasta el cerebelo o con el soplido tan fuerte o que se sienta fuerte por la sensación de la medicina cuando entra, cuando llega a tus mucosas, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de explicar, solamente lo puedes como sentir, ¿no? Entonces, ahí lo vas a ir explorando. Pregúntame cuando quieras más, conforme vayas practicando. Ahora, en cuanto a tener relaciones y en el momento del clímax, en el momento donde estás sintiendo este potencial del orgasmo que se acerca, es un muy buen momento para llamar las manifestaciones que quieres. Porque la energía orgásmica, acuérdate, es tu sacro. Tu sacro está generando un montón de energía. Es el sacro el que genera la energía que el cuerpo percibe como el acceso directo al placer, los placeres de la vida, ¿no? Todos los placeres, pero en particular el de la energía sexual es el que nos lleva a la creación de vida, ¿no? Tú y tu esposo han creado vida con esa energía orgásmica. Ahora, ¿qué más pueden crear con esa energía ya que cerraron la fábrica? Según yo, ya cerraste la fábrica, ¿no? Ya no lo quiero. No, sí, un niño en dos años. No, pero ¿quieres otro? Sí, un niño en dos años. En dos años, perfecto. Bueno, ahorita la fábrica está en pausa. Entonces, en este momento, ¿qué más pueden crear? ¿Qué más pueden crear juntos, no? ¿Cuáles son los sueños que comparten? Pronto, Ara, voy a dar un refuerzo de mi clase de Vision Board avanzado donde hacemos Vision Board en pareja. Entonces, no sé si en tu Vision Board allá atrás de ti, te lo menciono porque veo tu Vision Board enorme, si hay cosas de él, cosas que él quiere crear. Porque imagínate qué bonito llegar a ese momento de intimidad donde tu cuerpo energético y el de él se funden, así como tu cuerpo físico, ¿no? Se funden en donde pueden planear juntos una vida llena de amor, de comunicación, de abundancia, salud, ¿no? ¿Y qué crees que sí? Perdón. ¿Qué crees que sí? Y él también tiene el suyo allá, mira. Y él también tiene cosas mías y cosas que en común queremos construir, como la camioneta, ya sabes, cosas. Y incluso, ¿qué crees que se nos ocurrió? Yo meto a todo a mis hijas, la verdad, en todo. Nada más no les doy rape porque Diosito es muy grande. Pero a todo les incluyo, ¿eh? Honopono, todo, me di todo. Y ellas también participaron en nuestros Vision Board, ambas. Y yo en la casa y yo esto. Está perfecto. Bueno, pues esto que viviste de en ese momento decir, estoy sintiendo este clímax, este placer, estoy con el hombre que quiero, ¿no? Y cómo puedo hacer que mi energía de manifestación, que mi energía de creación, que todo mi potencial pueda enfocarse en sentir que así como estamos en este momento viviéndolo, también lo vamos a estar viviendo de la misma manera con la camioneta estacionada afuera o con la cuenta de banco llena. ¿Cómo somos tú y yo en la intimidad cuando todas nuestras necesidades o cuando nuestra familia es abundante, es feliz, está a salvo? ¿Cómo estaríamos teniendo relaciones sexuales ahorita si quizá nos visualizamos en ese viaje que queremos hacer a las mamas, ¿no? No sé a dónde quieran ir. Pero imagínate, ¿cómo podemos hoy visualizar que estamos allá tú y yo juntos, amándonos de la misma intensidad, aquí, allá y en todos lados, ¿no? Y entonces puedes activar ese proceso de acercar a la vida de ambos esa vida, ¿no?, plasmada en ese vision board. Que al rato ese vision board es el carrete de fotos de tu celular. Porque son las cosas que tomas con él, ¿no? Entiendo que puede ser como una acción inspirada, como nos hablas de esto. Entonces nosotros podíamos implementar que estamos planeando irnos a un hotel. Entonces, güey, ya teniendo esta cantidad con lo que estamos planeando, ahora sí festejamos de esta manera. Espera, la, 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 ah, sí, perfecto, wow, ah, sí, sí, sí. Fíjate, ¿cómo la mujer que tiene todo lo que está detrás tuyo, cómo la mujer que ya tiene todo lo que está en tu vision board, hace el amor? Sí, estos arquetipos, lo escuchamos juntos, ¿eh? Y él sí me dice, yo sí quiero tu arquetipo, como dice Esther, la santa puta. Y yo, yo también quiero que salga. ¡Maravilloso! Estás en un punto increíble porque tienes todo el apoyo de tu pareja, ¿no? Entonces hay veces que es complicado ese rollo de presentarle por primera vez esto que puede parecer como muy loco, muy fumado. Pero entonces es un lugar muy, muy emocionante. Donde tienes esta comunicación abierta y donde puede ser algo con lo que además se diviertan. O sea, lo más increíble es cuando nuestra pareja está de acuerdo y sabe y quiere, ¿no? Podemos dejar que sea fácil. Podemos dejar que sea fácil, ¿no? Claro. Podemos dejar que entre también la energía del juego, ¿no? Vamos a jugar tú y yo, ¿no? Vamos a permitirnos ser diferente. Vamos a permitirnos explorar una nueva textura. Vamos a permitirnos sentir más intensamente. Vamos a permitirnos iniciar con una visualización, ¿no? Déjame conectar con esta versión de mí que ya tiene todo lo que mi corazón anhela y cómo esa mujer tan plena puede amarte, ¿no? En este momento de completa entrega y de completo placer. Te quiero, ahora sí, platicar algo que pudiese hacer que te interese. Y si no te interesa, no pasa absolutamente nada, ¿ok? Pero te lo quiero contar y te quiero invitar. Porque si resonas conmigo, si te identificas conmigo, si te espejeas con algo de lo que platicamos, si esta información te parece relevante, si esto es algo que quieres para ti, ¿no? Tal vez te interese venir. En septiembre voy a tener un retiro, ¿ok? Es un retiro para mujeres. Está limitado a 20 lugares, ¿ok? Ya hay ocupados algunos. Todavía quedan espacios. No muchos, pero quedan algunos espacios. Y es un retiro que va a durar del 13 al 17 de septiembre. La ubicación es en Valle de Bravo, cerquita de la Ciudad de México. Si tú no vives en México, o sea, el aeropuerto más cercano es el de la Ciudad de México. Y Valle de Bravo está aproximadamente a dos horas de la Ciudad de México. Es un retiro que dura cuatro noches, cinco días. Evidentemente, el miércoles hay una asignación de recámaras, bienvenida, hay una clase conmigo, donde vamos a hablar del proceso de la iniciación, que es súper importante. A las cuatro de la tarde vamos a atender una ceremonia de rapé, como iniciación de la activación de tu glándula pineal. Vamos a atender Breathwork, para la activación de tu sistema nervioso central. Círculo de integración, para pulir tu intención y lo que quieres trabajar. Vamos a tener una ceremonia de cacao, y vamos a tener una sesión de sound healing, para abrir el corazón. El jueves 14 empezamos con desayuno, clase, una sesión de Breathwork para la activación del sacro, que es tu vasija de la sexualidad. Vamos a tener una sesión más profunda de shamanic journey. Hoy vas a tener una probadita de cómo se vive esto de shamanic journey, estos viajes shamanicos. Vamos a tener lunch. Vamos a tener una sesión de hipnosis presencial, con regresiones para que instales en tu mente la idea de amo ser yo. Tienes que enamorarte de ser tú si quieres habitarte. Círculo de integración. Para trabajar esto, vamos a tener una clase de breast massage. O sea, masaje de boobies, nivel principiante. Vamos a tener Johnny Egg Training, primer taller de Johnny Egg. Y vamos a tener ceremonia con medicina ancestral Teona Cattle, que son hongos. Hacer una ceremonia hermosa para ir a buscar a tu niña interior, y hacer una nueva asociación con ella, a través de la medicina ancestral. El viernes 15, en la mañana va a haber microdosis disponible para seguir trabajando con la medicina de Teona Cattle, que es una maravilla, los hongos, que es mi medicina favorita. Desayuno. Círculo de integración para procesar lo que pasó en la ceremonia, para platicar de lo que viviste. Y vamos a tener una clase. Breathwork para activación de tu chakra raíz, que es de donde viene tu seguridad, tu capacidad de sentirte segura, es la base de tu capacidad de sentir placer. Si tú no te sientes segura, lo primero que se va a dar por la ventana es tu placer. Y te tienes que sentir segura en tu vida, ¿no? No es sentirte segura nada más con alguien, es sentirte segura en la vida, en quién eres, en que estás sostenida, en que eres parte de algo, que el universo te dice que sí a todo lo que tú quieres. Eso nos da una sensación de seguridad. Va a haber clase de breast massage 2, o sea, masaje de boobies avanzado, Johnny Egg 2, o sea, práctica de Johnny Egg avanzado. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que sepas exactamente cómo hacer el masaje, y cómo hacer el Johnny Egg, para poderte llevar la práctica a tu casa. Vas a... Vamos a cenar, vamos a tenerte más cal, vamos a tener un ritual del vientre materno, para volver a nacer, nacer en una nueva versión. Círculo de integración opcional, porque ya es muy tarde, vamos a tener un círculo de integración alrededor del fuego, para quienes todavía tengan energía. Sábado 16, va a haber breathwork, activación del corazón, porque últimamente todo esto lo queremos hacer por amor y para amar más fuerte. Sesión de hipnosis, con regresiones, y vamos a conectar con la idea de quien siempre he sido, seré. Todo el proceso de sanación me lleva a ser quien siempre he sido. Ese ser espiritual que escogió venir a esta vida, a emprender el viaje más importante de su vida, el viaje de regreso a casa. Este día va a haber otra ceremonia con Teonacatl, con hongos, pero esta va a ser de día. En esta vamos a conectar con esa mujer que siempre he sido, con esa mujer medicina, con esa mujer chamánica, con esa mujer ancestral, con esa mujer sensual, con esa mujer diosa, con esa mujer que puedes tocar todas esas texturas. Vamos a tener un lunch, eventualmente la cena, esta ceremonia dura, abarca como ocho horas, entonces, por eso hay mucho tiempo acá. Cena, vamos a tener una clase, círculo de integración, y vamos a dormir como angelitas, con una sesión de sound healing, hermosa, con una persona maravillosa que se llama María León y Canca. Y el domingo 17, es el día del cierre, donde vamos a tener un gran círculo de integración, ceremonia de rapé, para activar tu tercer ojo, y la visión hasta donde vas. Y vamos a tener breathwork, la activación de la diosa interna, que si nunca la has sentido, yo te garantizo que está en ti. Lunch y despedida. Este es el temario, que lo platico así, porque era para mí muy importante que sepas, que todo lo que te platiqué, lo puedes buscar tú. Lo que más quiero yo, es que tú no sientas que esto es un tema envidioso, que si tú no lo haces conmigo, no lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer con quien quieras, a donde quieras, por tu cuenta. Pero si tú quieres hacerlo conmigo, tengo espacio para 20 mujeres, para sostenerte, para acompañarte, para darte todo mi amor, para ayudarte a expandir tu energía hacia ese lugar. Y si vienes a este retiro, no te tienes que preocupar por comprar nada, porque todo lo que te enseñé, te lo voy a regalar. Evidentemente, ya te diste cuenta, que todo el branding de los aceites y demás, tienen el logotipo del retiro. Entonces, si tú vienes al retiro, te voy a dar todo el kit, te voy a dar los aceites preparados por mí, te voy a dar tu agua florida, te voy a dar tu pipa, te voy a dar tu rapé, te voy a dar tu yoniec, piedra certificada, te voy a dar una máscara para los ojos, te voy a dar varias cosas que vas a utilizar en ceremonia, y te voy a dar un vestido parecido a este, que por eso me lo puse, y ando muy enamorada de mi vestido, me lo pongo diario. ¿Por qué? Porque no te vas a encuerar, mi mayor intención es que te sientas segura, y si te vas a masajear las boobies, y si te vas a masajear ahí abajo, y si vas a hacer yoniec, pero vas a hacerlo todo con este vestido puesto. Este vestido tiene unas mangas muy amplias, y si tú te las metes así, pues mira, acá están mis boobies. Entonces, este vestido es para que te sientas segura, y tengas esta intimidad, para que puedas hacer esta práctica, sin necesidad de que te sientas incómoda, o desnuda, o nada por el estilo. Entonces, bueno, para mí es muy importante contarte eso, si tienes cualquier pregunta del retiro, puedes escribirnos por WhatsApp, puedes escribirme a mí por Instagram, o puedes simplemente ir y apartar tu lugar. Mucha gente me ha preguntado, que si hay planes de pago, y claro que hay planes de pago. Para el retiro faltan dos meses, y cachito. Si tú quieres venir a ese retiro, puedes pagar en una sola exhibición, puedes pagar en dos mensualidades, o puedes pagar en tres, o seis mensualidades sin intereses. Toda la información está en la página web. Hay muchísimas facilidades de pago, y puede ser una experiencia completamente transformadora para ti. Es una experiencia inmersiva de cuatro noches, donde vas a tener todo lo que te dije en uno, y donde te vas a regresar a tu casa con muchísimos recursos. Primero, te vas a llevar todas tus herramientas, y sobre todo el entrenamiento de cómo utilizarlas. Segunda, te vas a llevar claridad al respecto de quién siempre ha sido, y que todos los obstáculos que te hagan creer que eso no es verdad, sean reducidos, para que los puedas purgar con la práctica diaria de escuchar tus hipnosis. Te vas a llevar tus hipnosis para poderlas escuchar después del retiro, un mínimo de 40 días. Y aferrarte a tener una nueva vida, una nueva realidad de relación con el placer, con tu sexualidad, con tu sensualidad, con una vida libre de pudores, y con una vida de aceleración de todas las manifestaciones que estén del otro lado de tu miedo, de tus límites. Si tú sientes el llamado a esto, estoy muy emocionada de conocerte en persona, y agarrarte de la mano, y acompañarte en este viaje de transformación.